hola jones y jugonas y bienvenidos a mi canal darchi que noto y a este capítulo 30 de alundra si tío si alundra madre mía 30 capítulos ya con la tontería joder no me va a darle caña venga es que esto es un juegazo tío se merece un montón de capítulos nos quedamos aquí ya sabéis haciendo esta dungeon así que vamos a hacer algo que no tengo ni paja ni idea que tengo que hacer aquí yo me imagino que esto es para venir para acá digo yo no sé saltar por aquí sin que esto es joder mal me den y estupendo y ahora que voy yo soy normal y me caigo fantástico soy el puto amo soy el amo no sé yo si bajar primero no sé yo si por aquí va a seguir el camino así que sigue vale es que esto sabéis que pasa que luego cuando venga de ahí abajo si me entro en la puerta esto se va se va a quedar sabéis entonces creo que voy a entrar por abajo primero y luego ya vengo aquí arriba y hago lo que hay que hacer a ver que por aquí abajo primero muchos de estos de fuego veo aquí eh demasiado otra salida por ahí por aquí podemos pasar con mucho cuidado esto hay que quemarlo para coger este cofre hay hay que quemarlo por aquí vale vamos a echar un vistazo rápido aquí también es para ver si por aquí sería el camino o no parece que también otra salida de al lado vale que es esto va de vida venga por aquí que pasa estoy echando una mirada rápida a toda esta mierda esto no os preocupéis ahora voy a cargar la partida vale va a cargar la partida porque parece que por ahí no es el camino que tengo que hacer tengo que ir primero a la derecha arriba a la derecha porque a lo mejor no hay nada sabéis o sea hay un cofre o algo el camino real es por abajo Se va a ir por aquí primero, a ver que hay, que a lo mejor no hay nada, es para coger un cofre, veis, no hay puertas, no hay puertas para un cofre, puede estar, va a ser por aquí primero entonces, tal y como lo he animado, por eso he mirado antes, pero no voy a ser que, si no va a ser una putada tener que volver desde allí atrás, un cofre que a saber que tiene, que a lo mejor es una mierda, bueno, ¿cuándo? he subido esto aquí, no esperaba esto, esto es para coger un cofre, esto que está allí, ah vale, esto está pensado para que venga por aquí sí o sí, obviamente, bueno, te voy a pincharme aquí, mirar damos con esto, hay un bicho ahí que me va a pudear, la pregunta es, si tengo que romper este de aquí, no? vale, voy a tener esto porque si no, me va a romper el otro, vale, venga, he acertado, hay que romper el suelo de aquí, ¿llego aquí? sí, pero ya está cuando llego desde aquí, tiene que ser el de arriba estupendo, ahora salto bien, ¿vale? a ver, esto de aquí llega como fácilmente perfecto no llegas bien, 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 estupendo llega, llega, lo que pasa es que ya sabéis que aquí en este juego no se ve bien la profundidad del salto si estás cerca, si estás lejos, si llegas, no llegas veis como llega, mira, este también llega, lo que pasa es que no puedo saltar es una cosa muy justa, tío voy a guardar aquí, así si me caigo, cargo ahí rápidamente veis como llega vale, voy a guardar, por si acaso genial, esto lo ha que he liado, en serio, en serio voy a guardar otra vez, por si me caigo de nuevo menos mal que he guardado a ver qué mierda hay aquí ah, bueno, valió la pena ah, valió la pena un contenedor de vida genial bueno, ya tengo 25 de vida ah, valió la pena hacer esto, eh además recupero vida, ¿no? perfecto madre mía, qué bien, tío pues ha valido la pena menos mal que me ha dado por venir por aquí primero, eh o sea, primero que, venir aquí es lo mejor, vamos bueno, tío, oh Dios bueno, bicho ven aquí, vamos vale obviamente, ahora sí que sí, el camino es por aquí vamos a guardar y vamos al lío vale aquí hay un cofre allí que ha pasado hostia, las gotas hay que tener cuidado con las gotas, eh no me había coscado yo del tema de las gotas hostia, hay una gota ahí vale, genial una llave, miras lo tenía que coger esto, sí o sí menos mal que lo coge vale ay, mierda no pensaba darme ahí, pero mira solo hay una puerta, ¿no? sí, vale pues vamos a ver si aquí me dan vida por casual para comprar una mierda de vida que acabo de perder no vale, guardamos que ahora aquí están los bichos estos chungos, ¿no? ah, no aquí está esto esto es vida así que paso voy a coger eso porque no lo necesito de momento vamos a guardar aquí rápidamente guardado hay que romper esta mierda rápido venga para llegar a este igual vamos, vamos, vamos vamos, vamos genial vale, que van a estar estos bichos se tratan de un golpe vale genial vale, genial va a ser jodido, ¿eh? vale, tiempo a saltar ahora me van a tirar todo encima no me van a tirar nunca ahora me van a tirar todo encima ¿sabéis odiosos? me van a tirar todo encima ¿sabéis? ¿sabéis? ¿Y tú este nido que acabo de hacer aquí para que para subir? ¿En serio? Esto va a ser jodido eh. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¡Le he dado! ¡Le he dado, tío! Esto que es falso. He saltado aquí y no lo he contado porque no le he dado bien. En serio, de verdad. Esto va a caer ahora. Vale, creo que la clave es darle al que está allí primero. ¡Ah, coño! ¿Y ahora por qué no se levanta esto? ¡Ah, he abierto! ¡Ah! Vale, vale, que el botón era para levantar las de esos. ¡Hostia, que contaría! Estos son una llave, a lo mejor, ¿no? Sí, no os dejáis. Esto se puede coger y tirar así. La vida. ¿Veis? Vamos. Vamos. Bueno, pero ya no. Tengo 26, no 25, pero ahora sí. Vale. Estaba yo con que tenía que dar los dos botones a la vez. Y esto simplemente es para que se levante esto y pueda pasar luego. ¡Oh, mierda! Ahora tengo que hacer esto para esto para ver esto. Putada, tío. No puedo cogerlo de la vida, ¿en serio? No puedo cogerlo de la vida. No puedo cogerlo. ¿Cómo se ha dicho este? Venga. ¿Ves? Tengo la llave para entrar aquí. Pues mira, voy a guardar una mantina si acaso. Voy a entrar ahora. ¡Madre mía, que lío! ¡Dios! Vale, no me fío de esto, eh Tortugas, no, sí No esperaba eso Espera un momento, no tendré que usar la tortuga Para quemar todo esto, ¿no? Vale, voy a usar la tortuga, eh Voy a usar la tortuga, chicos Vale, voy a usar la tortuga Vale, voy a usar la tortuga Vale, no, para arriba, desgraciad Ahí, ahí Genial Ya puedo matar la tortuga de mierda Perdí un montón de vida, pero bueno Madre mía Qué pesado sube esta gente también Morir ya, coño ¡Eh! ¡Falsos! Están muertos Mía, qué falso ha sido eso La bomba encima no se mueve ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Aquí hay dos que hago Vale, queda este primero Lo que tengo ahí es Voy a guardar aquí un momentillo Por si acaso Esto será para acumular Esto será para acumular, ¿no? Bueno Vale, un segundo Vamos a cargar la partida Ya miren Ya miren este de aquí al lado No vale ser que este sea para acumularme y eso Esto es un cofre Que tiene dinero ¡Wow! Estupendo Y esto me deja Creo que en la... Donde tengo que ir No llego allí de coña de un salto Ah, me deja aquí Vale, que es donde tengo que ir Vale, pues por segundo Lo guardamos aquí Y a ver cómo hacemos esto sin morir Vale Vale Aquí estoy parado Una llave Bueno, ya he llegado La cosa es que no puedo subir ahí Tengo la llave Pero no sé cómo subir Y saltando desde aquí no es que no llego Estamos lejos, ¿eh? Una llave ¿Una llave para qué? No llego, ¿eh? Es mi puerta, ¿eh? No llego Pues esto tiene que ser por cojones Estirado ahí atrás No se viene aquí a lo mejor, pero... A lo mejor aquí hay ninguna puerta, ¿eh? ¿No tiene ninguna puerta? Sí No sé si le puedo frenar No sé si le puedo frenar No sé si es donde he venido ahora Esto me deja aquí arriba Lo voy a guardar La pregunta es... ¿Llegaré desde aquí arriba? Debería, ¿no? Ah, vale Parece que sí que se puede llegar más o menos ¡Uf! Justito, ¿eh? Pensaba que le iba a llegar Necesito vida urgentemente, ¿eh? Vale Vale... Cuatro más de vida y... Vale... Bueno, guardamos aquí Y vamos a ver qué hay detrás de la puerta número uno ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, eso está... Seguro que hay otro, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Mierda! 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 déjate de un censado que no sube y no baja, que putada ah si si que baja, pero sube otra vez no, vale lo que significa es que tengo que hacer asi tengo que hacer asi y tengo que correr ufff, justo eh vale, hay que tirarlo a diez meses joder, en serio vale estupendo no vale para nada ahora mismo porque ya tengo uno, pero bueno guardamos aqui por si acaso y seguimos abandonando vamos a entrar de transporte ahi aqui podemos bajar a ver que esto lo deja de parar a curarme nada de curarme nada esto es una de madera delante de transporte aqui arriba para que no entiendo esta habitación no hay nada por ahi arriba no o no osea esta habitación es para absolutamente nada pues cargo la partida y entro por aqui ya esta este de transporte es para nada que bien, esto es lo que yo quería ay dios me cago en que bien jeje jeje oh recupro la vida que bien me he vuelto de aqui antes de liarla otra vez a ver a ver esta profundidad que bien lo que quería pero ok esto es para tener que tirar ahí esto de fuego pues esto va a costar un poquito a ver tenia que haber guardado oh esta salando el arma vale no voy a cometer el mismo error ahora voy a guardar aqui joder te ha pensado eso para que no puedas hacerlo desde arriba que es lo que quería hacer yo cuando te pones en linea recta desde arriba ya esta pero no pasa nada cuida con esto nada no 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 pues vamos a ver que hay aqui otro muerto aqui no se cae no la pregunta es donde esta el fuego ahora no 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 se puede llegar no se vale vamos vamos a abrir voy a guardar para no liarla otra vez a ver a ver que vida hay aqui dinero wow soy millonario no vale puerta grande ¿será el boss? no se lo voy a guardar es una habitación de estas chumbas no no es para dejarme caer no es para dejarme caer no 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 nos quedamos aquí que es donde esto por aquí y perfecto lo voy a dejar aquí chicos lo voy a dejar aquí por ahí se puede entrar por ahí también pero esto hay que hacer una combinación no se que combinación pero eso ya lo vemos en el siguiente capítulo nos vamos a quedar aquí ya digo que en el siguiente capítulo chicos pues seguiremos acabando esta dungeon que no creo que le quede mucho ya a lo mejor en el siguiente capítulo llegamos al boss no lo se ya veremos así que a los chicos nos despide de este capítulo 30 si no recuerdo mal de Alundra y como se me ha gustado podré compartir y suscribiros al siguiente capítulo pues continuando de caña ahora hasta el próximo adiós chicos